Bienvenidos a Chaco Rural. Hoy estamos en la cabaña Kröker, donde en exclusiva vamos a conocer la raza Brahman. ¡Seguime! Ahora sí te vamos a hablar de la raza Brahman. Una raza tan linda. Y acá estoy con el productor que es experto en la raza, el señor Jacob Kröker. Señor Kröker, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿Qué es importante para tener una buena genética en la raza Brahman? Bueno, en la raza Brahman, lo importante es criar bien, con la mejor genética que puede. Y nosotros acá en esa cabaña estamos trabajando más de 25 años con animales puros. Llevamos en todas las exposiciones del país, como nacional y también internacional. Y la exposición nosotros participamos para ver en dónde estamos con nuestra genética, dónde podemos mejorar y comparar con las otras cabañas, porque la competencia es fuerte. Y así estamos participando cada año para ver dónde estamos. Muy bien. ¿Y qué usted tiene en cuenta para tener una genética buena realmente? ¿Trae las genéticas de otro lado o local? Nosotros acá en la cabaña usamos, si trabajamos con inseminación o con trasplante de embriones, exclusivamente trabajamos con genética principalmente de Estados Unidos, donde hay más genética de todo el mundo. y compramos el semen de toros más conocido o más, que tienen más genética que encontramos. Muy interesante. ¿Y cómo entonces funciona el proceso de la genética? ¿Se hace una inseminación artificial o se hace otro mecanismo? ¿Cuáles son los sistemas que usted está implementando? Trabajamos con inseminación y más trabajamos para mejorar más rápido. Sacamos la mejor vaca que tenemos en la cabaña y trabajamos con trasplante de embrión, que en eso se puede multiplicar mucho más rápido la genética y mejorar mucho más rápido. Hábleme un poco acerca del trasplante de embrión. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace en el trasplante de embrión? El trasplante de embrión se puede usar la mejor vaca que tienes, que da la mejor cría y sacar los ósitos de la vaca y llevar en un laboratorio. Y ahí se secunda y después un proceso de otro día y ahí se vuelve en el campo para implantar en una vaca cualquiera. Lo importante es que la vaca tiene mucha leche y ahí se implanta el embrión y ella se cría después el ternero y la genética de esta vaca y el toro que pusimos. Y señor Krueger, ¿cómo se hace el proceso? Tengo entendido que hay un proceso que se llama un lavado de embriones o que se quitan los embriones de una vaca. ¿Cómo funciona ese proceso? El lavado de embriones es un sistema, ahí se hace un tratamiento a la donante con hormona y se insemina la vaca. Y siete días después, ocho días después, se lava la vaca, se sacan los embriones de la vaca y se implanta en cualquier otra vaca. Y ella se cría después el ternero de esta vaca. Y eso nosotros hacemos para multiplicar mucho más rápido porque ese sistema puede hacer cada 60 días, puede volver a hacer. Y en vez de tener un ternero al año, puede llegar en 20, 30 terneros al año. ¿Y por qué se aplica una hormona a las vacas? ¿Qué provecho se saca de eso? El tratamiento con hormona hicimos para que producen más embriones. Ahí se pueden llegar hasta 30 embriones de un lavado. Muy interesante, don Krueger. ¿Qué te parece si nos tomamos un rico tereré y después hacemos una breve pausa? Vale. Estamos hablando de la raza Brahman y me encuentro acá con el señor Jacob Krueger. Él es el dueño de la cabaña Krueger en Neuland. Y don Jacob, te pregunto, ¿por qué la raza Brahman? La raza Brahman es una raza muy rústica que sí o sí necesitamos acá en el Chaco por el clima, por los parásitos. Y es una raza muy fértil y es muy adaptada para el Chaco, para nuestro clima y nuestra zona. Y don Krueger, veo que acá hay un ejemplar de una vaca. ¿Qué hace esta vaca acá? Esta es una vaca de muy, muy alta genética. En su cuerpo, yo elegí esa vaca para llevar en exposiciones. Esa vaca ganó varios premios en las exposiciones en este último año. ¿Por qué eligió esta vaca? Primero, por fertilidad. Esta vaca se preñó a los 10 meses, a los 19 meses tuvo su cría que está ahí al lado. Y ahora esta vaca tiene 27 meses y tiene un hermoso ternero al lado y está de vuelta preñada. Eso significa una excelente fertilidad y por eso elegió esa vaca para las exposiciones. Ya que estamos hablando de fertilidad, hábleme un poco del proceso o del ciclo de fertilidad que tienen las vacas. Entonces, ¿desde qué edad se puede preñar? Me hablaste que son 10 meses. ¿Eso es para todas las vacas de Brahman o para algunos ejemplares? No es... A preñar a los 10 meses es raramente porque normalmente se preñan a los 14, 15 meses. Pero ese fue muy, muy fértil. Normalmente nosotros no inseminamos a los 10 meses los vaquillas cuando entran en el celo. Pero yo quería probar cómo sale y yo vi que o ve que sale bastante bien. Si mirense el ternero, como un hermoso ternero. Y la vaca está en muy buen estado. Tiene un peso de 550 kg, que es muy bueno por su tamaño y por su excelente ternero que tiene al lado. ¿Y cuánto es más o menos el promedio de una vaca, el ternero que trae a luz? ¿Cuánto más o menos puede pesar un ternero que trae a luz? Normalmente las vacas acá, a los 24, 25 meses, paren primera vez. Es normal. Y aprovechando este ejemplar tan lindo que tenemos acá, te pregunto, ¿cuáles son las características de una buena vaca Brahman que se pueden diferenciar de las otras razas? Bueno, nosotros primero miramos la característica racial de la raza, como miramos acá la cabeza, la jiva, no tiene que ser muy atrás ni muy adelante, las patas, los plomos, el ombligo. Y miramos los ubres, que es muy importante también, que tenga mucha leche, pero no tiene ubres muy grandes. Y la parte trasera, esa vaca, si miramos, es muy muy larga. Y tiene mucha carne en sí, si tiene un ternero al pie. La jiva que tiene esta vaca, ¿para qué es? ¿O por qué tiene la jiva esta raza? ¿Tienen también las otras vacas o solamente la Brahman? La jiva es de la raza, la raza Brahman en sí tiene la jiva. Esa es la raza que tiene. O sea, se podría decir que esa es una de las características de la vaca. Y después mirando el cuello, la cabeza, orejas largas. Y la jiva tiene alguna utilidad o está nomás ahí, ¿se puede utilizar? La jiva es una carne que principalmente en las churrasquerías usan mucho. Si uno se va a una churrasquería y pide el cupín, ellos saben preparar bien. Es una muy buena carne para asar. Muy bien, muchísimas gracias, don Krueger. Yo creo que es otra vez un momento de tomar otro rico tereré y vamos a una breve pausa comercial, ¿te parece? Me parece muy bien. Muy bien, entonces nosotros ahora vamos a disfrutar de un tereré frío y después te traemos más de la raza Brahman. Ya estamos de vuelta con la raza Brahman. Y ahora vamos a conocer los terneritos de esta linda raza blanca. Don Krueger, ¿qué son estos terneros que vemos acá? Acá tengo un lote de terneros que son producto de trasplante de embrión. Que son terneros de cuatro meses. Y estamos empezando a preparar, avanzar para llevar después en exposiciones. Muy lindos son estos terneros. ¿Esto es alta genética o por qué son tan lindos? Porque yo que no conozco la raza veo que son lindos, ejemplares de Brahman. Si esos son crías de nuestro donante que tenemos acá en la cabaña con cual trabajamos exclusivamente de trasplante de embrión, sacamos lo máximo posible de terneros de esa vaca porque creo que valen, tienen toda la característica racial, son muy fuerte en crecimiento, para mí que son terneros bien avanzados en su genética. Y cuéntame un poquito sobre la mansedumbre de esta raza. Veo que ahora están bien tranquilitos acá los animales. ¿La raza Brahman es una raza mansa o se les tiene que enseñar? La raza Brahman en sí es una raza muy mansa. Pero estos terneros tienen una preparación o estamos preparando. y estamos avanzando acá en el coral y de noche se van a consumar en el campo porque son de 3 a 4 meses recién. Y todo el día estamos dando de comer y trabajando con ellos para que son manso porque después si llevamos en una exposición tienen que ser re manso, no pueden asustar ni nada. Y por eso están acá. Realmente muy importante eso. Y hábleme un poquito acerca de la comida que reciben estos terneros. ¿Tienen algún preparado especial o qué tipo de alimento les das? Estos terneros reciben heno de gato en pani y un balanceado especial para terneros. Y un poco de heno de maní que preparamos en el campo que tiene un porcentaje muy alto de proteína. Y don Creuker, dígame, ¿qué es importante para tener una buena vaca para exposición o para llevar un ejemplar a exposición? ¿Cuáles son las características? Bueno, primero nosotros miramos los terneros cuando tienen 4, 3, 4 meses. Entonces ahí hacemos una selección, sacamos lo mejor. Y después con la preparación hacemos el pesaje y miramos el aumento de peso, el desarrollo. Y con el tiempo en la preparación hay algunos que no alcanzan los aumentos de peso o tienen problemas de aplomo, de garrón. O otros problemas, esos salen afuera al campo otra vez y lo mejor que quedan al final de este grupo van a quedar 5 o 6 que van a seguir la preparación para la exposición. Y vemos que acá hay un lote de terneros, ¿hay más lotes como estos o cuántas veces al año se puede obtener un lote como este? No, hay mucho lote más, pero este nosotros sacamos, quitamos del campo cuando tenían 3, 4 meses o 2, 3 meses. Porque ahí hacemos una selección y después, como dijo, acá estamos preparando y controlamos el desarrollo y el mansedumbre y todo. Porque como ven acá, hace poquito que vino acá y está bien mansito y ese va a seguir en la preparación. Y don Krueger, ¿hace cuánto tiempo que ya se dedica a preparar los animales para la exposición? Nosotros hace 20 años que participamos en las exposiciones. Cada año, como acá en el Chaco o también en Mariano Roque Alonso, donde es la exposición internacional. ¿Y qué experiencias tiene con la raza en las exposiciones? Nosotros trabajamos muy, muy fuerte y tenemos muchísimo, ganamos muchos premios y varios años ganamos también el ranking, que es un ranking. El ranking es un sumario de puntos de cada exposición. Es esa suma de todo el año y el que tiene más puntaje de premios es el ganador. Muy bien, muchísimas gracias don Krueger. Muy interesante realmente lo que vemos de esta raza tan linda, la genética que tiene, es impresionante realmente. Y nosotros ahora nos despedimos y te doy muchas gracias que nos estás acompañando en este programa. Y te digo también el próximo viernes a las 19 horas te traigo otro programa muy interesante acerca de la agricultura, de la ganadería y todo lo que tenga que ver de la parte rural del Chaco. Así que no te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias. La industria del cuero y derivados presentó ¡Gracias!